...con la gestión de Coravega, también con el parque lineal, después que el parque lineal ha entrado aquí, con estos problemas aquí, no se han puesto de acuerdo si el problema es de Coravega o es del parque lineal, porque nosotros hoy hemos hecho reuniones, hicimos una reunión con Olga Fernández, el viceministro de Lingre, y también con el viceministro Luis Marte, y ellos saben los problemas que hay aquí. También Coravega o Malveato saben los problemas que hay aquí, y que dicen que viene, que viene, y no viene nada. O sea, mira qué condición tiene este problema aquí, con la cloaca, que toda esa agua negra, sucia, se está devolviendo otra vez para la casa adentro. Entonces aquí hay niños, señoras, piensen en los niños, en la niñez, mañana, porque como ustedes viven bien, nosotros también, los hijos de Machepa, también tenemos derecho de vivir bien, con tanto impuesto que se les está pagando a este gobierno. Entonces, el dinero que nosotros pagamos de impuesto, es que nosotros queremos... A ver si no hacen algo, porque esa agua de la cloaca no está haciendo daño, y ahora tengamos una niña enferma en la casa. A ver si la gente de Coravega, por favor, hacen algo con esto también. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.